Tenemos más de siete meses antes de enero, pidiéndole al ayuntamiento o a la compañía de Dezul que nos resuelva el problema de la luz aquí de noche, del alumbrado de los palos de luz, que ninguna sirve. Tenemos más de un 70% de lámparas que no prenden. Entonces, vamos al ayuntamiento, nos dicen que es Dezul. Entonces, hablamos con los de la grúa, nos dicen que es el ayuntamiento. Entonces, nosotros queremos estar de acuerdo o ponernos de acuerdo nosotros a ver cuál de los dos es que tiene que ver con el problema de las lámparas. Gustavo Aguas Vivas solicitó a las autoridades, tanto de Dezul como a las del Ayuntamiento Municipal de Matanzas, ponerse de acuerdo y explicar de forma verídica hasta dónde hay que dirigirse para que el problema del alumbrado sea resuelto. Considera el comunitario que debido al incremento de la delincuencia, permanecer sin sus vías alumbradas, solo los convierte en blancos fáciles de los malhechores. Como está esto de tantos atracos, de tanta delincuencia, tú no puedes salir de noche, por carajo, ya que uno ya, ya principalmente yo estoy cansado de hablar con las dos personas, pues queremos saber de una manera u otra dónde es que hay que dirigirse para ver si resuelva el problema de la luz. Pupilo, como también es conocido, se refirió de igual manera al estado actual de las calles del municipio, ya que durante mucho tiempo se mantuvieron solicitando la pavimentación de estas. Supuestamente las calles, tanto las del barrio Washington como el recapeo del casco urbano, están un 90%, pero ese 90% hace un mes que me dijeron que está. Yo soy un poquito paciente hasta ver hasta dónde llegamos. Ya está bueno para tantas mentiras, yo he recibido llamadas, ok, pero no es llamada, con llamadas no se hace un trabajo, es con los equipos metidos tanto en el casco urbano como en el barrio Washington. Vamos a esperar a ver, ya que este mes está empezando prácticamente, a ver hasta dónde llegamos en este mes.